Faltan días para que Phil Collins llegue a Alta Córdoba. En el estadio de instituto se observa un arduo trabajo para armar el gran escenario que estará ubicado sobre calle López de Vega. También la vida de los vecinos comenzó a cambiar, ya que largas filas de vallas están cortando media calzada sobre calle Sucre y Jujuy. Los vecinos, que estarán afectados por los cortes, aún esperan que el club o la organización les informe sobre cómo se les asegurará la libre circulación a la que tienen derecho. Porque no puede ser, el derecho de uno empieza cuando termina el otro, ¿verdad? Bueno, entonces a mí no me pueden cerrar la vereda, es público, no te pueden hacer un muro de una cuadra al otro, un muro al otro, la gente quiere comprar, tienen que darle el vueltón porque a ellos se les ocurre. La vez pasada, no solo que cerraron todo, y yo tenía justo que ir a la farmacia, que está en la otra cuadra, y tuve que dar toda una vuelta, bastante grande, para poder ingresar a la farmacia que la necesitaba con urgencia. Y lo segundo grave es que te estacionan los autos al frente del garage, no tenés salida por ningún lado, y si tenés una urgencia, ¿qué haces? Además no nos avisan a las 3 de la mañana los ruidos, dijo yo, ¿qué estará pasando? Porque era mucho ruido, y era que estaban cerrando la calle. Bueno, el día del recital directamente no dejaban pasar a ningún cliente, y tuvimos nosotros también problemas, nosotros que estábamos acá en la casa, no nos dejaban pasar, la verdad que... ¿Con los autos, no? No, con los autos y a pie también, o sea, habían puesto unas vallas, no nos dejaban pasar ni caminando. No quieren que pase el caos que vivieron cuando actuó Aerosmith, y la organización con sus guardias se adueñaron de las calles y de sus vidas. Del club, ¿ya han pasado para decirles, bueno, cómo van a poder hacer para moverse? No, no ha pasado nadie, y estamos esperando que pase alguien para informarnos cómo va a ser el sistema. ¿Están preocupados? Sí, sí, estamos esperando. La vez pasada, cuando Aerosmith, pasó lo mismo. ¿Y tuvieron problemas? Sí, sí, porque vallaron todos. Así que bueno, vamos a... ¿No podían pasar? No, nadie, la gente que vivía cerca tampoco. A mí, personalmente, acá no ha venido nadie, ¿sí? Pero sí, personalmente, yo les digo a los del club, a los organizadores, que llegan a hacer el muro que hicieron el año pasado, ¿sí? Me van a conocer. No, no, no me han avisado absolutamente nada. No, no. No, la verdad que yo no he visto a nadie de la organización y la verdad que no sé cómo va a ser. Sinceramente, solo espero que no corten la calle entera y aparte las veredas, porque no podemos pasar ni caminándolo otra vez. Entonces, no sé qué va a pasar. Sinceramente, no nos han informado nada. Yo no voy a cerrar.